Hola amigos como están, seanvenidos a un nuevo video en mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video en cual vamos a hablar nosotros como nosotros vamos a poder conseguir un juego sin ningún costo adicional dentro de lo que es en Epic Games Vamos nosotros a darte a conocer todo esto y aparte también vamos nosotros a tener unas recompensas, no sé si nosotros canjeamos o obtenemos lo que es este juego Antes de comenzar este video quiero invitar a suscribirte al canal, compartir contenido porque ayuda muchísimo al canal, recuerda activar las notificaciones para que te avise cada uno de los videos que subimos al canal Actualmente nosotros tenemos que dirigirnos a lo que es en Epic Games Store en cual nosotros vamos a poder canjear lo que es un juego sin ningún costo adicional Este juego en cual es The Elder Scorch Online que está completamente sin ningún costo adicional dentro de lo que es en la tienda de Epic Games Store Así que tenemos que nosotros dirigirnos y nosotros podemos acceder a la Epic Games Store tanto en nosotros como en lo que es en la página O también nosotros en móvil, en PC, en lo que es en Launcher, de lo que es de Epic Games Store Esas son las plataformas que nosotros podemos entrar y nosotros conseguir este juego para todas las plataformas como es Y entonces también nosotros vamos a poder conseguir para todas las plataformas lo que es una recompensa que es una mochila Así es, vamos nosotros a poder conseguir una mochila exclusiva si nosotros canjeamos lo que es este juego para todas las plataformas Vamos nosotros a poder conseguir lo que es esta mochila Entonces les estaré dejando el enlace de este juego en la descripción de este video para que ustedes vayan directamente Y ustedes pueden entrar desde su móvil, pueden ustedes entrar y conseguir lo que es esta recompensa y el juego para todas las plataformas Eso les quería comentar, eso les quería dar a conocer Recuerden que también he subido un video hablando de cómo conseguir lo que es una mochila, lo que es un emoticono, dos pantallas de carga y un grafitis Este video ya está disponible en el canal, te dejaré también el enlace en la descripción También recuerda que puedes apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador martinejlr en la tienda de Epic Games Store Al momento que ya ustedes canjean el juego, ahí la soma código de creador, ahí pueden poner mi código de creador martinejlr en cual ayuda un montón También recuerda que puedes escribir el código de creador en la tienda de Fortnite A ver si llegamos a las 100 personitas que tengan escrito mi código de creador, ayudaría muchísimo al canal Si ya tienes escrito mi código, déjame saber en los comentarios También te invito a unirte a la membresía del canal en cual es un tipo de suscripción como hiciste en otras plataformas Muchas gracias a todos los que me apoyan, únenos a la membresía del canal donde ayuda un montón En cual puedo traer contenido diariamente aquí en el canal Muchas gracias a todos los que ven los videos y comparten Nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias!